Que nos dé trabajo, que nos dé trabajo de policía, si no quiere, si ya nos quitó nuestro lugar, nuestro espacio de trabajo, que nos dé a todos trabajo de policías, o si no hay la notaría de su papá, o si no hay de Guarura, o en los parquímetros. Si hacemos la pregunta de don Carlos Ixtlapales, si él no tiene mujeres en su familia, no tiene madre, o no tuvo abuela, para que se le ocurra echarle a las señoras la camioneta. ¿A poco en serio no tiene, no tiene ahora sí madre? ¿Quién pensar que con una mujer? ¿Para qué tanto habla y habla que las mujeres, que él la apoya mucho, que felicidades del día de la mujer, que lo que le hace a las señoras? Ese es el respeto que le da a las mujeres, y lo malo que a mujeres de Guamarla. Ahorita nos echó la camioneta encima, si no nos quitamos nos mata. Por eso lo dejamos libre. Que llora y va a decir que no, que no es cierto. No, pero si fuera buen presidente no sale huyendo, al contrario, ya lo va a decir hoy. ¿Qué decía Benito Juárez? El derecho ajeno es la paz. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué los que quedan ahora no hacen eso? Don Benito Juárez nos dejó dicho eso, inculcado, el derecho ajeno es la paz. Una persona humilde de pueblo, el que salió de buena cuna, de hijo, de rico, de notaría. ¿Por qué no hacen lo que nos dejó de hecho Benito Juárez? ¿Cómo es posible que un indito era mejor?